Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en vivo aquí a través de la página del diario Última Hora en Facebook, en el marco de diálogo por los 50 años del diario Última Hora, hoy con un invitado especial, Víctor Humare. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y acá estamos para hablar de lo que sea de fútbol y otras cosas también. Sí, señor. Vamos a hablar un poquito de tu carrera. Inicialmente estuvimos conversando ya hace rato fuera de aire, pero también, obviamente, quiero que le cuentes a la gente que nos está siguiendo en Facebook un poquito acerca de tu inicio. Arrancaste en Olimpia. ¿Cómo fue para que vayas en Olimpia en divisiones formativas? Yo estuve en Olimpia a partir de la escuela de fútbol, trámite de un amigo en común que teníamos con la familia que me dio la oportunidad para ir. Y de ahí en adelante empezó. Hice todas las inferiores de la escuela de fútbol, precadete, cadete. Y después tuve ya la suerte de ir afuera a probar suerte, como se dice. Justamente, ¿cómo se da tu ida al fútbol de Europa, precisamente a la brecha? Y yo juego el mundial de sub-17 en Trinidad y Tobago. ¿Quién es el entrenador? ¿Cuántos son? El profesor Eduardo Villalba. Eduardo Villalba. Eduardo Villalba, sargento. Antes era sargento. Ahora vos no le puedes maritar a los jugadores. Ahora le grita a los jugadores, te mandan echado, te hace una denuncia. Antes no, antes era otra cosa. Y la verdad que me enseñó mucho, aprendí mucho, me dio una oportunidad grande y eso siempre lo llevo en cuenta. ¿Siempre saguero central? Sí, sí, saguero central, sí, sí. Hiciste un buen mundial y allí saltó la posibilidad de irte a la brecha. Saltó la posibilidad porque fue toda una vuelta del destino, como se dice, porque esa época fue creo que en el 2001 cuando caen las torres gemelas. Ah, sí, sí, sí. Y que ningún empresario pudo pasar para ver el mundial y pasó solo uno, el italiano, para ir a ver al capitán de la selección sub-17, que no, era yo. Sí. Era Rivero. ¿Rivero, no, mes? Entonces, no me viene en mente ahora el nombre del capitán Rivero, que jugaba en Cerro Cora. Se llamaba, no me viene el nombre, pero Rivero. ¿Ese era el apuntado para ir a...? A él se fueron a verle. Él se lesiona un día antes del partido, el primer partido, y quedo yo como capitán. Y gracias a Dios se me dieron las cosas, hice bien esos tres partidos y ellos vinieron a ver al capitán y justo yo era el capitán y llevaron al capitán. Sí, no sabían que hubo allí el cambio. Sí, 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 creo que según yo tuve entendido siempre, es que he investigado tanto. A él le dieron la hora de ir a mirar al capitán. Siempre él me dijo así porque me mantengo siempre en contacto con el señor Mauricio Micheli. Ah, él fue el que se acercó y te dijo, mira, hay una posibilidad de ir al brecha, ¿te gusta? Él me dice una noche cuando estábamos en el hotel después del partido contra Costa Rica, se bajan al hotel, me dice, y la primera pregunta que me hace, él me dice si quiero ir a jugar en Europa. Y ahí yo le digo, ¿dónde firmamos? ¿Cuándo nos vamos? O sea, esa impresión creo que a él le quedó muy, él te tiene ganas de irse. Porque muchas veces, si no, tengo que hablar con fulano, tengo que hablar con vengando, así ya le hace dudar, te no sé qué de ir. Yo creo que en ese momento no tenía otra opción, o sea, que era mi futuro y lo que siempre soñé. Y bueno, ¿cómo fueron esos primeros años? ¿Llegaste al fútbol de Europa, al brecha? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué cultura, el idioma? Me imagino que, bueno, por la edad, 17 años, no llegaste a terminar el colegio, por ejemplo. No, no, no. La verdad que es la cosa que siempre digo, siempre cuando me voy a hacer charla a los jóvenes y a uno de equipo de primera, acá, ahí, en cualquier lado. La cosa que más siempre me arrepiento, hasta ahora que soy más grande, y digo que cuando me fui a los 17 años, el club me puso todo, me llevó en una universidad para vivir, para estudiar. Y yo con la cabeza que teníamos, duele decirlo, pero generalmente el paraguayo no aprovecha esas cosas, ¿verdad? Se ha tratado de aprovechar otra cosa que al final el estudio es lo fundamental, y yo hasta ahora me arrepentí de eso, me arrepiento de no haber estudiado. Eso sería, como te digo, te repito, hasta ahora me duele mucho porque el jugador de fútbol termina, pero el hombre sigue todavía, la vida sigue, y hoy en día hay que estar preparado para muchas cosas. Bueno, y a partir de ahí, con el idioma, la cultura, empezar a jugar, me imagino primero en formativa, ¿y cuándo se te da el deuda en primera? Yo tuve la posibilidad de ir, porque yo era menor de edad, ¿verdad? Cuando en esa menor de edad no podíamos todavía tener un contrato, ¿verdad? Y yo me fui de Olimpia, y me fui a la primavera que es la reserva. Ahí jugué dos partidos, porque mi pase llegó después, se me habilitó después, después de cumplir los 18. Y para el año siguiente ya me llaman para hacer la pretemporada en la primera edición, y ahí me encontré con muchas cosas diferentes. Bueno, antes el idioma, que me costó seis meses entender y hablar bien un año. Me ayudó mucho la televisión, me ayudó muchísimo la televisión. ¿Solo con televisión? No, no, solo con televisión. Nos pusieron la profesora particular, pues imagínate, no, 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 quisimos ir a estudiar en el colegio, imagínate, vamos a ir, no. Y la verdad me ayudó mucho la televisión. Yo lo que yo veía en la televisión, después llevaba a la práctica, y lo que me decían en la práctica, yo transformaba. Y así, creo que en seis meses entendí, entendí la palabra, entendí. Y después de un año ya hablaba perfectamente, porque ya me tocó ir en la primera edición. Y ahí en primera edición, ¿con qué jugadores importantes te encontraste? Y yo llego ahí, y la pretemporada nos encontramos con varios jugadores importantes como Roberto Vallo, Guardiola, Luca Toni, jugadores de renombre en ese momento. Obviamente que en ese año, a mí, yo siempre digo, me tocó el calcio italiano, el mejor calcio italiano de todos los tiempos me tocó a mí. Yo digo que era una suerte, pero también era una mala suerte, porque tenía que marcarle a cierto monstruo que no le podía parar. Pero la verdad que fue una linda experiencia que me voy a llevar toda la vida, y aprendí muchísimo. Dentro y fuera de la cancha aprendí muchísimo. ¿Y alguno de esos jugadores importantes a los cuales vos enfrentaste y dijiste que bien lo marqué, que bien jugué con este equipo? La verdad que me tocó varios partidos, a unos buenos, a unos malos, porque como te digo, era momento, por ejemplo, vos te encontraba a la Juventus, y le tenía a Treceguet, Nedved, Camoranesi, toda esa gente de altísimo nivel. Al Milan, Inzaghi, Cazca, el Inter, Crespo, Vieri, la Roma, Batistuta. A unos partidos, obvio que la ventaja sacaban ellos, y a unos partidos también hacíamos bien nosotros. ¿Y al ser extranjero, cómo era la relación con los demás sudamericanos? No sé si con algunos paraguayos llegaste a convivir por allá. Y la verdad que yo, la mayor parte de mi estadía ahí, estuve con extranjeros también, sobre todo italianos, y algunos africanos. Y la verdad que yo siempre traté de imponer respeto de mi país donde me voy. O sea, como si se plantar banderas, ¿dónde te vas? Hay que hacerte respetar, no faltándole respeto a nadie, pero hacerse respetar que vos no estás ahí, que estás ahí, y eso es uno más de ellos. ¿Y qué significa para vos el brecha? No, brecha significa todo para mí, futbolísticamente, porque ahí crecí como jugador, crecí como hombre, ahí fui papá, ahí aprendí muchas cosas. ¿Cuántos hijos tuviste allá en Italia? Y dos, tres. Uno ya tuve acá allá, el último, en Cerro. Los dos prácticamente crecieron allá. ¿Manejan el italiano? Sí, sí, sí. Tengo mis hijos, que es una nena de 18 ya, un nene de 16, y mi señora la que maneja muy bien, perfectamente el italiano. Encima, ella siendo, ella ni compartía... ¿Ella es paraguaya? Paraguaya. Paraguaya. Ni compartía tanto, pero la verdad que habla perfectamente italiano. Es increíble. Qué bueno. Y bueno, hay una posibilidad de volver por allí al brecha, como dejaste muy buena... Y la idea es volver algún día a ver qué podemos hacer, porque por lo que veo acá, y eso ya voy a tirar ya tipo una bomba acá, acá el paraguayo, el paraguayo parece que no se siente en su tierra, el paraguayo no es paraguayo acá. ¿O sentí que no se le valora al profesional paraguayo? No, no se le valora al profesional paraguayo. Puede ser bueno, puede ser malo, pero nosotros mismos, los paraguayos, nosotros no nos ayudamos. Un claro ejemplo de lo que está pasando, lo que pasó con Olimpia ahora, que para mí es totalmente una falta de respeto total hacia el profesional que le dio todo en estos últimos tiempos con muy poco. ¿No te gustó la manera en que lo sacaron al Cáceres? No, no, no. No me gustó, porque un tipo le sacó campeón, prácticamente le hizo valorar el equipo con varios juveniles que no eran tenidos en cuenta en ningún momento. Él tuvo la personalidad de ponerle. Hoy en día son titulares indiscutibles con un valor importante de esos jugadores. Y sacarlo así, la verdad que no se entiende. Nosotros no sabemos lo que pasó adentro. ¿La faceta de entrenador es la que te gusta? Sí, sí, me gusta. La verdad que me gusta todo lo que sea de fútbol, me gusta. Es lo que pueda ayudar. Porque hoy en día, por ejemplo, veo, hay equipos que se van a buscar scouting, traen scouting de otros países. Y vos jugaste 10 años en Europa. Y vos, no sé qué puede tener más en el escadar. Algunos títulos más puede tener que nosotros. Claro. Hay unos encuadraditos más ahí, pero lo que nosotros vivimos dentro de un vestuario, estando 10 años en Europa y 5 años en el seroporteño, yo creo que ese es un... no hay título que le compare tanto a eso. ¿Actualmente a qué te dedicas, Vitor Hugo? Y ahora estamos esperando ahí como entrenador, esperando un momento para dirigir intermedia. Si se nos va la oportunidad para dirigir también. Primera, no hay problema. Nosotros somos gente de fútbol, vivimos el fútbol y no vamos a tener ningún inconveniente si se nos va una oportunidad. ¿Tienes un cuerpo técnico ya conformado? Sí, sí, tenemos un cuerpo técnico con el profesor Jorge Núñez como en la cabeza. Yo como asistente técnico y ahí estamos, esperando el momento. Porque yo como siempre le digo a Jorge, hoy en día se trabaja mucho en los tácticos de esto, de los otros. Está bien, espectaculares. Pero el fútbol ya está todo inventado ya. Claro. Cuando querés inventar, nomás creo que se te va a otro lado la jugada. ¿Te tocó alguna vez entrenador, como se dice entrenador, de chantas, que querían imponer algo? Sí, no, no chantas, pero mucho, yo la verdad que me llevé, mira que le tuve al profesor Francisco Arce, que para mí el mejor entrenador que tuve en Paraguay, yo el mejor, lejos, lejos, sabe mucho, sabe, ahora salió de cerro, no sabemos qué pasó, pero la verdad que es un gran entrenador. Yo en algún momento tuve algo con él, pero nada de recriminar el laburo y el profesionalismo que tiene. Yo creo que, por algo de campeón en todo el equipo que se fue. Claro. ¿Puedo decir que enseguida encuentra el club? Yo creo que no. ¿Puede ser o limpio o no? El club no le puede faltar, yo creo que, yo creo que un equipo paraguayo grande, o medio grande, entre comillas, si quiere hacer bien las cosas, tiene que contratar a un entrenador como él. Obviamente, cada entrenador tiene sus errores también, todos tenemos errores, y de los errores se aprende y ojalá que se le pueda dar a él también. ¿Extraña jugar al fútbol? Sí, sí, sí. ¿No llega invitación ahí al interior para jugar? Sí, sí, llega muchísimo. Yo tengo un pequeño problema nomás en la rodilla, estoy reforzando y yo siempre le digo ahí a mi gente que con todo respeto, lo que veo, quienes juegan, me van a ganar de jugar otra vez. No es para decir nada por nadie, pero la verdad el fútbol cambió muchísimo estos tiempos, la verdad que sobre todo el fútbol paraguayo perdimos muchas cosas, la verdad que muchas cosas perdimos. Diez años en el fútbol de Europa, pero cuando te tocó volver al país para Cerro Porteño, ¿quién inició, cómo se dio la negociación para que vengas a Paraguay? Yo tenía un, que ahora no estaba mi suegro, mi suegro, mi suegro que era como mi papá, mi hermano, mi amigo, él tuvo un contacto ahí en Cerro Porteño para venir y se dio todo, el presidente Juan José también es espectacular, se comportó, yo con el presidente, la verdad que tengo una relación, más allá de los profesionales, más por el amor que uno tiene al club, que yo sé que ese señor tiene por el club y muchas veces no se dan las cosas y al primero que le dan garrote es a él. Es normal también porque el club Cerro Porteño es un club que te exige muchísimo, te exige siempre ganar, vos tenés que ganar, tenés que ganar, tenés que ganar y cuando perdés, obviamente que muchas veces viene el palo, pero la verdad que estuve muy bien los cinco años que estuve en Cerro Porteño. ¿Te identificaste mucho con Cerro? Sí, 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 hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, y eso siempre digo, algún día tendré mi oportunidad de ir a dar una mano en Cerro Porteño, en cualquier, cualquier lugar que sea, estoy disponible. Sí, precisamente hoy juega Cerro contra Fortaleza, ¿qué crees que va a ser ese partido? Eh, partido complicado, difícil, siempre. Son duros los brasileños. Los brasileños son duros, pero nosotros perdimos ese que los brasileños nos respetaban, que nos bateábamos y nos hacíamos sentir. Hoy en día también nosotros queremos jugar, queremos jugar y no está mal jugar, pero no nos olvidemos que nosotros somos fuertes de cabeza, somos duros, corremos, metemos, y si le metemos a eso un poco de jugar, yo creo que vamos a volver a hacer, hoy en día nos dedicamos a jugar nomás, no nos olvidamos hacer lo que realmente sabemos hacer, porque no, mira que nos están haciendo goles de pelota para, en todas las selecciones, sus 17, sus 20, hasta el fútbol femenino. Sí. Quiere decir que por lo visto no le estamos dando tanta prioridad a eso, donde éramos fuertes realmente. ¿Qué crees que le faltó a ese Cerro Porteño el 2002 en la Sudamericana, cuando llegaron a cuarto de final, un equipazo, estaba Zaza? Creo que no le ganamos contra Tigre. Contra Tigre, 4 a 2 allá. Y la verdad que fue un lindo equipo de equipazo que teníamos ese año, y no se nos dio, ese partido fue complicado, fue, regalamos nosotros prácticamente, como se dice, fácilmente, regalamos. Y vos en la Sudamericana, en la Copa, no podés regalar nada, no podés dar un milímetro, porque no te van a perdonar. La Copa, cualquier Copa internacional que sea, es totalmente diferente. Bueno, hablando siempre de Cerro Porteño, y quiero hacerte una consulta acerca de rivales o compañeros que te han sorprendido mucho por la calidad técnica que tuvieron. Compañeros, más que nada, a mí me sorprendió mucho Favro, jugador, por eso siempre, como te dije hace rato, cuando me preguntan de Favro, si vamos a hablar de Favro, jugador, vamos a hablar, pues si vamos a empezar a hablar de Chimerío, no, porque eso no nos compete a nosotros, la vida de cada uno. Y no, Favro es totalmente diferente, un jugador diferente, a mí me sorprendió muchísimo él, y en su momento cuando empezó el Chico Díaz también. Chico Díaz muy bueno. No, no, Chico Díaz era también de otro planeta, y sigue siendo, ¿verdad? ¿Era cara dura a la hora de encararte en un entrenamiento? Sí, sí, sí. ¿Le bajabas un poquito? No, no, si tenía 15 años. ¿O lo cuidaba? No, 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 los primeros tiempos le bajábamos, tenía 15 años, pero era después potente, retobado, buen jugador fuerte, pero después ya le cuidábamos porque era el nuestro eje. Entonces le teníamos que cuidar ya porque si se lesionaba, ese estaba complicado. ¿Y Favro era bueno en los entrenamientos? No, Favro era bueno en los entrenamientos, tiros libres, pelotas filtrantes, centros, te pides, ponete ahí que te tiro ahí, te tiro ahí. Yo los goles que hice fue los centros de él, y los pases de él. ¿Recuerda un gol en un clásico? ¿Ese fue el centro de Favro? Sí, el centro de Favro, sí, sí. En el clásico, gol de cabeza. Una jugada preparada que yo voy atrás y me atajan y salto en el medio. ¿Jugaste volante central ese partido? Volante central, sí, sí. ¿Fosati ganó el dinero? ¿Qué te dijo? Porque, ¿sabes por qué jugué volante central? Yo vine en Cerro los primeros tiempos, jugué un partido contra Sol de América, perdimos 3 a 1 en la olla. Y Fosati me dice en la reunión, dice, acá hay unos jugadores que no están preparados, y si no están preparados, cuando estén bien, vamos a tener en cuenta. Y me dijo a mí. Y yo en ese momento no jugaba, y un día le digo, profe, mira, yo me voy a la reserva. Yo quiero jugar. Yo me voy a la reserva a entrenar, ponerme bien, porque no tenía el ritmo del fútbol paraguayo. Yo era muy de show que pegar, y acá era muy livianito. Es como era el futbolita que era en ese entonces. Acá se tiraba, muy livianito, entonces, me costó. 6 meses yo estuve en la reserva. Ahí hice, ahí aprendí muchísimo con los pibes. Atrás de los pibes aprendí muchísimo. Y cuando, porque cuando su asistente era el técnico de la reserva. Y le dijo que yo ya estaba pronto, me volvió y me dijo el señor profe, me dice, mira, no vas a jugar de central porque atrás no hay lugar, pero vas a jugar de volante y vas a hacer esto y esto. Esta es la oportunidad que tenés, aprovechala, y después vemos. Y creo que aproveché bien y después ya era titular fijo, si no estaba de suplente ahí de volante. Y la verdad que me sentía muy bien. ¿El momento más lindo de tu carrera, Vitru? Y el momento más lindo de mi carrera fue cuando debuté en la Serie A, en el calcio italiano. Fue una cosa muy... ¿Recordás qué partió? Fue contra la Regina de Carlos Humberto Paredes. Ah, sí, sí. Hay una foto que sale en el mundo. Sí, sí, fue esa. Ah, sí, sí, sí. Ese, yo debuté ahí. Y la verdad que fue una cosa muy increíble porque fue una cosa que siempre soñaste, wey. Claro. Eso yo le digo a los pibes siempre, está todo en el secreto, vos podés decir sacrificio, todo espectacular. El sueño es lo más fundamental. Al final le cuenta tal sacrificio, todo, pero el sueño está arriba. Cuando vos te sacrificás vas a agarrar el sueño. No, hay que perder el punto del sueño. Hay que soñar y hay que motivarle. Motivación, hay que soñar y hay que motivarse. Porque si no... No hay caso. Si no juegas dos, tres partidos te desmotivan, los muchachos los mitos. Y ahora fácilmente se desmotivan. ¿Entendés? Porque no... Se olvidan del sueño que tienen de ir a Europa de repente, ¿no? Te digo, no hay que olvidarse de eso. Eso es lo que va a empujar y va a llegar a sacrificarte y a no sentir nada. Porque yo pasé muchísimo, yo pasé... Yo vengo de una familia que vivo con los abuelos. Trabajé... ¿Famosos abuelos? Sí. ¿Vos sos hidrobo? Yo trabajé... Trabajé con telatita albañil en el mercado. Muchos pasamos, ¿verdad? Pero nunca me desenfoqué del sueño. Y ese sueño creo que me llevó a donde me fui. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Obviamente que sin Dios no te va a tapar ni a un lado. ¿Y el momento más doloroso de tu carrera que recuerdes? Y... Yo no sé... Generalmente... En el fútbol no creo yo que uno pueda tener más allá de las lesiones. Porque al final le cuentas, güey. Estamos vivos, como se dice, ¿verdad? Y las lesiones. No creo que haya momentos dolorosos. Así dolorosos políticamente podemos hablar. Que cometiste un penal, perdiste y, no sé, descendiste. No puede ser doloroso, pero políticamente, pero... ¿Nunca tuviste la decisión fea? No, no, no. Nunca. El fútbol es... El trabajo más lindo que hay y... Hoy en día sí que se paga mucho más. Yo ver a un jugador de fútbol, como le dije una vez en Independiente Campo Grande, a unos jugadores, a unos entrenadores, le dije... Nosotros estamos acá, todo el mundo está serio, se enoja, no le gusta nada. Y yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana, veo a los albañiles musiqueando, bailándose. El escándalo dice que ellos tienen un laburo de 8 horas ahí reventándose en el sol, ¿verdad? Nosotros 2 horas nomás y hasta ahí... Yo creo que... Seguimos jugando al fútbol, que es lo mejor. Yo siempre traté eso, siempre en todos los vitóricos. Alegría, casi hay. Si se pierde, bueno, se pierde, pero termina o no termina el mundo ahí. Ahora es lo más bromito de los grupos. Sí, sí me gustaba mucho. Alegría, como dice Jorge Noñez, me entre la alegría. El fútbol es alegría, ¿no? Yo no sé qué puede tener el fútbol para que estés triste y para que te preocupe, no sé. La verdad que el fútbol, uno de los... Si Dios te dio el don de jugar al fútbol y no te divertís, yo creo que hay que salir y hacer otro trabajo. Cada trabajo no es fácil, uno está cada 8, 10, 12 horas ahí sentado. Sí, no, difícil. Esos son trabajos difíciles. ¿Entendés? Si vamos a comparar con los otros, ¿verdad? Claro. Choferes, acá, no, no. El jugador de fútbol es bendecido, pero 3 veces más. Por eso te dije recién, llegué tarde porque llanté y tuve que cambiar la rueda. La hora que me dejé, a menos ruedas se cambiaron. Cuando jugabas te cambiaban todo. Sí, era diferente. Totalmente diferente. Seguí sintiendo el cariño del hincha, sobre todo el de cerro con el que destruiste todo. Sí, sí, voy siempre a la cancha, voy siempre a la cancha. Por eso te digo, algún día, Dios quiera que se me dé la oportunidad para trabajar ahí con los chicos, gerentes o cualquier cosa, en lo que pueda ayudar en el club. Ahora está como ayudante, pero ¿alguna vez te gustaría como cabeza principal? Sí, sí, me gustaría también. Pero ahora tomo como ayudante con Jorge porque Jorge tiene más experiencia. Y después... Jorge Martín Núñez, hay que aclarar a la gente porque ahí es Jorge Daniel también, bro. Porque como te digo, el vestuario de fútbol yo estuve mucho tiempo, ¿verdad? Y yo sabía cuando un entrenador hacía esto y... No, quiero yo cometerle el error que cometían los otros entrenadores. Hacerle enojar a los jugadores, hacerle sentir mal a los jugadores. No le va... no le decides frente a los jugadores. ¿Alguna vez te agarraste golpes de puño con algún compañero, un entrenador en el vestuario? En Italia una vez, pero así ligero nomás. Cuando te peleas en el fútbol no puedes pelearte porque tienes que convivir todos los días. Sí. ¿Entendés? Más que peleas, es un nerviosismo en ese momento. Claro, sí. Lo que pasa en la cancha, también en la cancha. Sí, sí, eso es generalmente... Sí, ¿verdad? Porque si no, después tienes que convivir, bueno. Ya vamos a hablar de tu lado solidario ahora, Víctor Hugo, porque en la época de la pandemia fuiste en noticia también porque nosotros habíamos publicado un par de materiales en D10. Tú subaste de camisetas. La subastaste, la mayoría de las que intercambiaste, grandes jugadores, Bayo, Rivaldo, Verón, Simeone. ¿La subastaste toda o te quedó alguna? No, todito, yo subaste. Yo subaste, yo... ¿No te arrepentía ahora con el tiempo? No, 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 yo no... Yo subaste y te voy a decir, uh, mira que jugué al fútbol y no es que soy millonario. El fútbol no me dio vivo, tranquilo, pero no es que soy millonario, ¿verdad? Pero yo voy por el lado que, como digo, ¿verdad? Un día surgió lo de la pandemia y me pasó y yo le digo a mi señora, mira, tenemos todas estas remeras acá tiradas, acá todos lados, acá son lindas, todas esas cosas, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver una subasta y ayudamos a toda la gente, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Y la verdad es que sirvió para mucho, para ayudar a muchos. Obviamente acá en Paraguay no le vas a ayudar a todos. Claro. Y en Paraguay no nos compete a nosotros hacer estas cosas, ¿entendés? No, por decirte, vos estás subastando tu camiseta, después ves al presidente, el hijo del presidente paseándose en Cancún con botella de champán de 50 mil dólares, ¿verdad? Esas cosas, por ejemplo, no tiene que pasar. Yo, con el tiempo me dolió un poco, ¿verdad? Pero como yo le digo a los coleccionistas, que le di las camisetas que vendí, que ayudaban, la verdad que hay muchos coleccionistas muy buenos que, más por el valor de la camiseta, fue más para la ayuda de la gente. Ponerle si costaba 5, ellos te daban 10 o 15, ¿verdad? Pero es más por la ayuda, ¿verdad? Y como yo siempre le digo, ustedes se van a quedar con ese trapo, porque es un trapo. Sí. Pero vas a ver que al final vos me vas a preguntar otra vez a mí cómo. Yo me quedo con los momentos, güey. Sí, claro, no recuerdo. ¿Entendés? Entonces, eso que se colecciona camisetas que los jugadores jugaran, que no, no. Yo, personalmente, no. No soy eso. No, no soy. Era un tiempo, pero después dije. ¿Cuál fue la camiseta más? No hace falta que llegue al mundo, ¿verdad? Pero la, por la, por la que se fue de más cara. Por la de Roberto Bayo. Bayo. Bueno, y la de Fabro firmada se pagó. Mucho. Bien. Más por la ayuda. Más que por la ayuda fue el ingeniero Oscar Franco. Ah, sí, sí, sí. Él era, ¿algo de cerro? Sí, era el tipo gerente ahí. Gerente, claro. Gerente deportivo, si recuerdo, en el 2012. Él fue el que ayudó bien por esa camiseta para, sin problema. Pero él no tiene una persona muy, le estuve ahí un año, dos años con nosotros, una persona muy formidable, es la persona que quiere mucho al club y está siempre para ayudar y es espectacular. ¿La camiseta más difícil que te costó intercambiar en aquella época? Que le pediste en el partido. Generalmente pedías después del partido o en el entretiempo. Antes lo ya pedíamos. Aún no te cambiaban sin problema, todo sin problema. La de Ronaldinho es lo que me costó poco porque ese me fue... Ronaldinho jugando en el... En Milam. En Milam. Ese me costó poco porque ese me fui y le busqué en el entretiempo. Sí. Porque justo ese partido los dos estábamos en el banco. Ajá. Y cuando veníamos del túnel, yo le digo a mi compañero, mira, ese Ronaldinho viene con su bola, me voy más cerca y le digo si me puede cambiar su camiseta, por favor. Porque si hoy no me da su camiseta, acá lo reventamos, le dije, ¿verdad? Y se reía él y dice, no, porque hay que pelear, no, voy a pelear, no, no. Lo que sí que termina el partido y se va él al vestuario. Sí. Y yo le sigo y me me debo, o sea, que es la humildad y la... Sencillez que tenía Ronaldinho. Y se va y me da, me da el vestuario, le agradezco todo y la verdad que es increíble. Pero yo siempre digo, más grande es el jugador del fútbol, más estrella es, son más humildes. Increíble. Cambié camiseta con Del Piero, con Rivaldo, con Toti, ¿entendés? Y después voy a venir acá en Paraguay y un tipo que está jugando hace dos meses en primera y te dice, fracasado, inútil. Imagínate todas esas cosas, por ejemplo. Qué barba. Yo por eso cuando jugaba acá en el cerro y cuando nos había bar, no ponderaba, no, por eso. Que venía ya... Ya atendía. Para que respételo, porque muchas veces yo, por ejemplo, no me voy a ir y le voy a decir, por ejemplo, a Pablo, a decirle, qué sacro, un fracasado. Claro, no, con todo lo que ganó. No se puede, no se puede. A un poco de respeto que se perdió últimamente, sobre todo acá. ¿Quiénes son tus ídolos en el fútbol? Y, bueno, yo, Roberto Bayo, porque estuve con él, pero siempre me gustó José Luis Chilaver. ¿El Chila? Sí, sí, sí. ¿Llegaste a compartir con él? Sí, sí, ya compartí con él, pero siempre me gustó de chico. Cuando Chilaver se iba para chutar un tiro libre, nosotros íbamos a petejaros. Cuando éramos chicos. ¿A vos viviste la plenitud de Chilaver? Sí, sí, yo 98 era jovencito y era una locura, ¿verdad? Te digo, cuando Chilaver arrancaba para allá, nosotros ya era, ya al asado ya se prendía ya. Y a nivel selección era buen líder. O sea, vos siendo joven te recibías bien. No, 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 yo no llegué a compartir con él la selección. Ahora que después, gracias a una amistad, compartí con él y cuentas anécdotas y todas esas cosas. O sea, el ídolo de Vítor Romarego es José Luis Chilaver en el fútbol. Sí, sí, como... Como... Y Roberto Valle, obviamente. Sí, como jugador y como personalidad que se ve, no hace falta ni estar con él en un vestuario de lo que hacía cuando estaba él. Eso es... Y no hay más como eso. No, ya no. Ya no tenemos más, latimosamente no tenemos más arquero con esa personalidad. Hay arquero bueno, la verdad que sí, pero con esa personalidad que daba miedo en todos lados. Y ahora está metido en el mundo de la política. Candidato a presidente, ¿cómo lo ves? Sí, he visto, he visto. Estoy viendo. Ojalá que si se le da, pueda darnos una mano al país. Porque la verdad que estamos necesitándose ya, lealmente. ¿Te gusta la política, Vítor? No, no, no. Nunca te planteaste. No me gusta tanto, pero hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, nosotros somos dueños de la luz, por decirte, y nosotros somos los que más pagamos. Un ejemplo no te digo, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Un país muy, para mí que para hoy es un país rico ya. ¿Verdad? Pero algunos nomás son ricos. El resto, tienen que pedalear como se dice. ¿Qué le querías decir a la gente un mensaje? A la gente que se está viendo, a los fanáticos de Cerro, a los seguidores del diario Última Hora, un mensaje. No, no, y a nivel futbolístico para los cerritas, obviamente que no hay nada que decir porque ellos, al menos cuando yo estuve y ahora, porque siempre voy a la cancha, la gente del pueblo, yo sé que no aflojan nunca. Yo estuve ahí adentro y sé, estando afuera también sé, que el hincha Cero tarde o temprano va a llegar algo importante para el Cerro, porque se merece ya y es hora ya que el Cerro Porteño llegue a algo importante. Acá, hace rato tocaste el tema, pero ahora un seguidor pregunta, le quiero dar también espacio. Santiago Leizamón dice, ¿qué le falta a los jugadores jóvenes paraguayos para que lleguen a la élite y tengamos más ídolos desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, y lo dije el otro día, ahora es al revés. Nosotros cuando empezamos, y bueno, yo te digo, yo no fui un jugador de élite mundial así, pero me considero que algo hice, ¿verdad? No tanto, pero hice. Pero nosotros antes priorizábamos primero el prestigio, el jugar y dejar en alto siempre el club donde está y ganar. En cambio ahora creo que se da primero dinero, primero el dinero y no olvidamos el prestigio. Total, ganaste tu dinero, tenés esto, y si ganaste el prestigio no te importa más. Por lo que yo veo, tipo, te da igual si ganas o perdés hoy. Basta que ya voy a decir, si te mates económicamente, pues ya no, por eso ya no estamos peleando más nosotros en ningún lado. A nivel selección, ojalá que ahora se nos pueda dar porque tenemos jóvenes interesantes, pero si vos te pones a mirar, estamos lejos y vos miras el fútbol europeo eso. Claro. Lastimosamente duele decir, porque antes cuando nosotros le teníamos a chiquearse, a Yala, a Chilaver, a Acuña, a Pared, eso, estos sí daban miedo, Enciso, arriba Roque con Pepe Cardoso, Pipino Cueva, dábamos miedo nosotros, realmente no tenían miedo, ahora con todo, no es por nada, pero no nos respetan más tanto. No hacen goles de cabeza, que antes tenían que tirar un, del helicóptero tenían que tirar un ladrillo para hacer un gol. De cabeza. Y cosas así, por ejemplo, y se refleja también en todas las inferiores también, ¿me entiendes? Yo, yo por ejemplo, no estoy de acuerdo. El cuidado personal también, hay muchas tentaciones, hay redes sociales, es mucho más fácil llegar a lo mejor. Es más fácil también, pero vos tenés que saber que, si no te cuidas, se acorta tu carrera de fútbol, eso nomás. De jugar vas a jugar, pero se te va a cortar, nomás va a llegar a un punto que, físicamente, o la rapidez, no vamos a hacer lo mismo y te van a pasar por encima. ¿No te mantuviste mucho tiempo jugando profesionalmente? ¿Eso significa que te cuidaste muy bien en su momento? ¿Esa escuela europea te sirvió para ser muy profesional? Yo, pero también te diría, si me cuidaba más, iba a dar mucho más. No me iba a dejar tan temprano también. Por eso te digo. ¿A qué edad te dejaste el fútbol? Y yo, prácticamente, en el último tiempo tuve a Rubio, yo a los treinta y... treinta y seis, creo que tuve dos años atrás, tuve un año treinta y siete para ahí. Hace dos o tres años me dejé. ¿Segue jugando al fútbol? Ahí con los perros. Sí, con los muchachos sí, faltaba. Pero con los muchachos dije que iba más tranquilo, ahí sí que hay más peleos. Es verdad. Pero es así, nosotros tenemos que mejorar, pero de abajo también. Porque yo, como te estaba diciendo, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que vengan los empresarios de fútbol, representantes de fútbol... ¿No te gustan los empresarios? No, no, no me gusta que ellos vengan y gerencien un equipo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, tiene sentido por eso. Obvio que lo va a traer a sus jugadores que no están jugando o no están y van a salir los mejores. Hoy en día, prácticamente, no juegan más tanto los mejores. Y eso te vas a dar cuenta que hay muchas quejas. Juega fulanito, que menganito le trajo, que esto, que lo otro. Y mucha gente se está... Se está... Muchos jugadores se están quedando, así no se le da su oportunidad que se le tiene por dar. En la sub-17 nuestra, por ejemplo, teníamos jugadores de acá y ahí se miraba jugadores del interior también. Blas, el chiperito López, era de Barrero con Florentini y eso. Hoy en día, creo que no... Solo acá nomás. Y acá va de un equipo, ponerle va un equipo, tres jugadores de un mismo equipo. Juega uno y el suplente de él es del mismo equipo. O sea, que va a jugar a ese no más raro. Claro. ¿Entendés? Así yo lo veo, ¿verdad? Y los resultados están a la vista. Me dijiste que tiene hijos. ¿Varones? Tengo una nena... El varón tengo dos y una nena de 18 años también. ¿Le gusta el juego a los varones? Sí, a los dos sí le gusta. Uno al más chiquitito más, el otro está más metido en tema de lucha. Ah, de lucha, mi amor. Me va a guardar espaldas. Para el deporte, qué grande. Y ahí estamos, ya están todos grandes también ya y vamos a ver qué pasa. Qué grande, Víctor. Bueno, Víctor, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias por venir acá a conversar con nosotros por los 50 años del diario Última Hora. Bueno, vos manejás esto porque también estás metido también de vez en cuando veo ahí en programas de radio. Siempre estás ligado al mundo del fútbol y esperemos de que sigas por ahí. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cuando guste estamos siempre a la orden. Gracias, Víctor Hugo. A la va. Gracias. Víctor Hugo Mareco conversando con nosotros en Diálogo, 50 años diario Última Hora. Será hasta la próxima. Gracias.